¡Ven! Yo pues vayía, tú no vayía, yo no vayía Yo pues vayía, yo no vayía Yo pues vayía, yo no vayía Yo pues vayía, yo no vayía En el alma, eh La la ymo repite Yon, 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 yon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.